Sacó la pelota Gary Cajelmacher, vino a Ucala, Nahuel Pan, va quedando atrás, avanza, Peñarol avanza, la pelota viene para Joaquín Piquerez, Piquerez la tiene, 34 y algo más, Piquerez la coloca al centro de terreno, presiona Jim Morrison, Varela, la pelota va para Cristian Olivera, Quique que la entrega para Zeppelini, 0 a 0, la pelota va al medio para Freitas, Freitas avanza, pide Canovio, está solo por la derecha, no lo ven, ahí va Costa, toca para Canovio, viene a marcarlo, Agustín Acosta, hacen el 2-1, metió para Costa, Acosta trepa, bajan para marcarlo, trata de sacar a las rentistas, balón que viene sobre el centro de terreno, el partido sin goles y rentistas intenta avanzar, allá va Franco Pérez, perdió, recupera la pelota en el costado, saliendo Cristian Olivera, 35 del segundo tiempo, viene Cristian Olivera, pide Nahuel Pan, va la pelota para Nahuel Pan, puede venir, tiró, Rossi, Rossi salva, insiste Peñarol, allá va para Canovio, gol, 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 gol la devolvió como pudo, siguió el peligro y entre que fue de derecha a izquierda y de izquierda al medio apareció Agustín Canovio para definir con Rossi vencido, marcando el gol del alivio, el gol del festejo, el gol furioso de Peñarol, Agustín Canovio, 35 y monedas, Peñarol 1, rentista 0. Bueno, notable freitas en la mitad de la cancha para recuperar una pelota clave sobre Franco Pérez y a partir de ahí toda la jugada de Peñarol, que tiene un gran remate en Agüelpán contra el primer palo, un rebote por la intervención de Rossi y el pase de Piquérez potente al medio, la definición de Canovio, Peñarol pone el 1 a 0 sobre el final. Estaba muy hundido, rentistas, defendiendo dentro del área, la pelota estaba demasiado tiempo en esa zona, hay una gran atajada de Rossi, pero el rebote hace que González no rechace bien y ahí Piquérez tuvo la frialdad de no tirar hacia el arco y de tocar hacia atrás para el gol de Canovio. Golazo de Cololó. Sport, 8.90. Es el primer gol de Agustín Canovio en este campeonato uruguayo con la camiseta de Peñarol. Un equipo a punto a punto es un equipo ganador. Ganamos también con nuestras herramientas Talleres González, ese país Andú y Roxlo. Va a buscar Jim Morrison, Varela, tiró rentistas, ¡Gol! ¡Gol! ¡Franco Pérez! ¡Gol! ¡Abarga, Missouri! ¡Gol! ¡Gol de rentistas, Franco Pérez, el chiquitito, el chiquitito, Franco Pérez. La pelota cayó en el sector izquierdo y Franco Pérez le pegó potente cruzado a los 37 minutos del segundo tiempo. Para marcar la apertura lo hace Franco Pérez, lo empata Rentistas. En el arco de la Cataldi entró la pelota al trampero, uno a uno. Cuesta entender lo que le pasó a Juan Acosta, que no salió a rechazar una pelota que la tenía cerca. Las inseguridades de algunos jugadores de Peñarol en el área le cuestan caro. Definió como podía, de la única manera que podía, Franco Pérez. Mi duda es si no hay opsa y si no rozan a un jugador en la pelota en Peñarol, si no, puede ser, toca en Zeppelini. Es una jugada muy fina, muy fina para analizar. Señores, la deja pasar ahí Acosta porque tuvo que atacar igual la pelota. Pegarle de zurda, sacarla de esa zona. Le dieron el changuillo a Franco Pérez, que sacó un remate espectacular. Cruzado, abajo, entreverada incidencia, en un momento donde Peñarol tenía que concentrarse por la ventaja. Lo empata rapidísimo Rentistas. Golazo, Opti, Cololó. Sport, 8-90. Primer gol de Franco Pérez con Rentistas en este campeonato.